Ay, burrito, entonces para ahora, saca todos los jugueticos esos que tengas ahí, la piña esa y la vaina, y ten mucho cuidado, Pacho, no vayas ni en la puerta, viejo man, porque te cogen en la puerta, ni siquiera en la puerta, en otra casa y te llevan, ya, te llevan porque, porque, tú sabes que la casa por cárcel es la casa donde uno vive, ya, y no estás saliendo de ahí, porque que te pillaron, y yo no sé cómo vuelve a ir, no sé cómo vuelve a ir, que si te metí, la ley me estaba haciendo inteligencia porque te habían pillado no sé qué parte, nada, tú también tienes que mudarte de ahí, no, no, si, una muda, porque el pelado que tiraron ustedes vive por ahí, no, si, yo, y cerquita, oye, aquel lado de la cartera, es más, cuando te tienen que asegurar un man así, te vive cerca, es más cuando uno lo tiene que asegurar, oye, yo siento que el hermano, el vecino, ¿sabes? Oye, que lo conoce a él, pero vaya, el mío, hombre, el pelado es que como nuevo, porque el pelado se me gana con miedo, dijo él, el mismo, el mismo, el mismo, el mal, dice, dice, sí, sí, bueno, marita, tienes que abrir el ojo, hurro, y está en la juega, alguna mudada de la ley se mete, tran, corre, si se mete, si tú no te vayas a mover, qué es, qué pasa, después que sea la ley, pues, porque se te mete allá, te encuentras en un juguete y te echa la mudada, que mejor dicho, bachito, y ahí no te saca ni, ni, ni el diablo, entonces, tiene que abrir, esa moto, esa moto tiene en otra parte, también, la moto también, Martín, bueno, ahí, 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 no tiene que, que, que tiene ni una bala, porque entonces te ponen, mira lo que le pasó a los hijos, tenía dos balas y le pusieron como treinta, sí, entonces, burro, marica, abre el ojo, que la vaina después de allá dentro del viaje, cuando uno, y uno que tiene un peso, pero me han dicho que la cárcel es hijueputa, ya, entonces, abrí el ojo y no tené nada, ni, ni comentarios, ni está en la puerta, ni nada, marica, ya, porque se te meten y te pillan con algo, hasta ahí, ya, mejor dicho, burro, y, y tú sabes que ya, ya tú caíste por algo y te comprueban otra monta y para allá va, ya, entonces, cada vez está, no hay ni está saliendo ni una monta, ya, ni está saliendo para ninguna parte, la madre que tiene que salir el frayín, y el frayín, y el frayín sigue ahí contigo, yo te digo una vaina a ti, yo, yo también te digo una vaina a ti, joder, tú en lo que estás, vale, sí, tú no es mejor vivir solo también, ya, porque qué tal que yo ponga el frayín y trabaja ahí, el frayín no, ya tenemos ubicado donde se metió el país, se te metan, burro, a todo y todo se lo llevan, ya, tal vez uno solo, bueno, sí, tal, uno solo, va, sí, pues hay uno solo, pero caen los dos burros y eso se lo llevan a todo y todo, pero digo porque, mejor, ya que se llevaron, se llevaron al otro más y se llevaron a, 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 a Richard, y no cayeron todo y todo, y todo y todo están pagando caras, ya, porque el otro tenía la casa por cárcel y este, y el pelado este que había cambiado se metió en la casa de Richard, y no se llevaron a todo y todo. Gracias. 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 Gracias.